¡Somos niños, queremos jugar! Y para divertirnos, vamos a aplaudir. ¡Somos niños, queremos jugar! ¡Somos niños, queremos jugar! ¡Y para divertirnos, vamos a cantar! ¡Somos niños, queremos jugar! ¡Campana sobre campana y sobre campana dos! ¡Asómate a la ventana porque están haciendo Dios! ¡Belén! ¡Campana de Belén! ¡Que los ángeles te ojan que nuevas me traen! Con mi burrito tabanero voy camino de Belén ¡Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén! El lucerito mañanero ilumina mi sendero ¡Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén! ¡Tuki, tuki, 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 t Habanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lutero mañanero ilumina a mis tendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén dime Ben, dime Ben, hoy camino de veré Como microdisco voy cantando mi burrito va flotando como microdisco voy cantando mi burrito va flotando dime Ben, dime Ben, hoy camino de veré Tuki 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 Tuki, tuki 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 Tati Apúrate miburrito que ya vamos a llevar Tuki tuqui 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 Tuki tuqui tuqui tu Apúrate miburrito, vamos a ver a Jesus Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y en su traje agua marina Van de sol de contrabando Y donde más no cae un alma Allí se mete a darse caña Poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce Toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y se deje Deje, deje Deje me tu, deje me deje Mi uno, mamá Y la canta 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 Todos los días por donde voy caminando Diego tiene un chulería y es el punto de alegría Raja, faria, pro, gitano Y los demás nos da un alma y se ve Y a darse caña poseído por el ritmo del batata Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y ese bebé, ha, deje, deje ver tú, deje ver ese ¡Gracias!